Bueno, bueno, buenos días, Chivasa del Salvador, te saluda, por aquí vamos, estamos disfrutando de lo que es el Día del Niño, con los amigos de Inyube y Edesco, San Damián, así que vamos a seguir compartiendo con ustedes, esto es parte de lo que se está realizando esta mañana, por acá, así. Bueno, tengan muy buenos días. En esa mañana estamos celebrando lo que son el Día del Niño, en lo que es la Colonia San Damián, con Edesco y Enyube, por acá tenemos parte de lo que es el trabajo que se está realizando, bueno, por aquí vamos a, nos quedamos con lo que es la juventud que está trabajando en la Edesco, y algunas palabras que quieran darnos aquí para nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook como Chivasa del Salvador. Bueno, para empezar, buenos días, y los dejo con ellos en algunas palabras, buenos días a todos los que están viendo a través de este video, nosotros como Juventud de la Colonia San también estamos enfocados en la celebración en este Día de la Niñez, hemos traído unos pequeños inflables y unos quiebras de paredes y trepas que nos están apoyando en esta actividad de esta fiesta. Pues igual hacer un llamado lo que es a todos, una tienda invitación a que vengan, disfruten, celebren con sus niños, y a la vez invitarlos también para el Día 20, que también tenemos un evento en este mismo lugar, a partir de las 9 y media de la mañana. Están todos fuertemente invitados, igual es una celebración para los niños, y esperen una sorpresa que dentro de pronto les vamos a dar a conocer a través de nuestra página de Facebook, síganos en Facebook como Adesco San Damián, estamos ahí, síganos, ahí se van a enterar de todas las noticias, eventos, y de las actividades que nosotros estamos realizando. Bueno, pues ahí están las palabras de lo que es parte de la juventud que está trabajando en esta disco, en esta bonita colonia, la verdad, un trabajo muy bonito, se está realizando bastante y apoyando e incentivando a la juventud y a la niñez, así que, bueno, vamos a continuar con este bonito evento, ahí van a estar viendo nuestros videos, también en nuestro canal de YouTube, visítenos como Chivasos de El Salvador, así que nos dejamos, continúen en nuestro canal de YouTube. El Adelta María, pensando quizás no desarrollar la actividad, sin embargo, gracias a Dios estamos acá, gracias a la coordinación que ha tenido la Adesco, ¿verdad?, a la directiva de esta comunidad, pues nosotros como Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y como INPUES, Alcaldía Municipal, como MEPERSA, pues hemos querido este día dedicarles a ustedes, niños y niñas, ¿verdad?, este pequeño agasaje, sabemos de que necesitan esa parte ustedes como es una celebración del día del niño y de la niña, que en este caso es el mes, ¿verdad?, dedicado a cada uno de ustedes, así de que esperamos que disfruten esta actividad, es para ustedes, necesitamos que los niños, este, vean, aquí hay inflables, aquí hay juegos, una mañana de diversión para ustedes, vamos a reventar piñatas, así que muchas gracias queridas mamás, ¿verdad?, por habernos traído a los niños, para darles una mañana de alegría. Pocas veces coordinamos y nos involucramos con ustedes, así que agradecerles, espero que disfruten, por ahí tenemos el inflable, el juego de fútbol de mesa, el hockey, esperando que cada uno de ustedes y cada una disfruten un momento, la verdad, a los padres agradecerles por permitirles estar a los niños acá y agradecerles más que todo por el acompañamiento que le dan a sus hijos y sus hijas, porque por lo normal siempre los mandan solos, pero veo muchos padres y madres, eso es importantísimo, ¿verdad?, ya son algunos años de estar trabajando de cerca con ustedes y eso es lo más importante, así que como me persa que somos mesa de prevención, estamos acá apoyándonos, así que nuevamente las gracias y a disfrutar un rato, Héctor, agradecido con esta directiva que veo que tanto joven que tiene, Berta tiene años de estar luchando y la verdad que eso es un trabajo muy importante que hacen, gracias. Vamos a escuchar entonces a la presidenta de su comunidad, ¿verdad?, para que ustedes vean el tipo de coordinación que tenemos y lo importante que son majadezcos en las diferentes comunidades. Bueno, de este mano, pues muy buenos días. ¿Cómo están todos los niños? ¿Quiero escuchar un grito de los niños y niñas? Eso me encanta, eso me encanta. Los madres también yo sé que tendrían que gritar junto con ellos, pues obvio, ¿verdad? Pero de igual manera quiero agradecerles de este mano pues a mi padre celestial porque estamos con bien, está siendo un lindo día, que estaba muy preocupada porque por el evento que se iba a dar, ¿verdad? Y de hecho pues Dios es bello y siempre es fiel. Y un aplauso para mi padre celestial que está en los cielos, que es el que pela por usted, por mí, por los niños y por las niñas, ¿verdad? Así es de que muchas gracias también a Incube, ¿verdad? A Precuaz también que se hace presente acá a nuestra comunidad. Como dije hace unos días, esto es poquito lo que hemos empezado. Si Dios nos permite la vida, vamos a hacer muchas más cosas grandes en este lugar porque lo merecemos, ¿verdad? Tanto las niñas, los niños, los padres de familia y todo lo que habitamos en esta comunidad. Porque San Damián es grande, no es pequeña. También de igual agradecerle pues a la alcaldía porque nos proporcionó esos juguitos, ¿verdad? Y de igual manera vamos a seguir adelante. Quiero hacerles la invitación también para el día 20 porque vienen unos hermanos. Por favor, yo quiero que le avisen a la vecina, al vecino, vengan las madres de familia, vengan los padres de familia, el domingo van a estar acá, ¿verdad? Yo quiero que ustedes estén a las 9 y media en este lugar y si es posible antes porque vienen los hermanos de la iglesia al Tabernáculo Bíblico Bautista, ¿verdad? Ellos vienen también a festejarle a nuestras niñas y a nuestros niños y a todas las San Damián. Si ustedes se hacen presente acá, pues ellos también igual con mucho gusto vienen a conocer la comunidad, ¿verdad? Así es de que esto empieza, señores, y vamos a tener cositas mucho más grandes también para que todos disfrutemos. Así que muchas gracias y un aplauso para ustedes de nuevo, ¿verdad? Así es de que bendiciones y esto disfrútenlo y gracias de nuevo a Prepaje y a Injube. Gracias. 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 Estaremos viendo lo que son las fotos también. Gracias por vernos y hasta el próximo.